Algo de eso tiene que ver con ese, no sé si es mito, decime, corregime vos, si sabés, que se dice que uno trabaja hasta, no sé, agosto, septiembre, para el Estado. Pero uno, cuando mucha gente le dicen eso, después uno va al recibo de sueldo, y no es que más del 50% de lo que paga tu empleador son impuestos. En realidad, es sobre... ¿Cuando le sumás el IVA? En realidad, no, las cargas sociales... Uno va al recibo de sueldo, el porcentaje que paga tu empleador de impuestos no es más del 50%, pero sí el dicho este que uno trabaja hasta agosto tiene algo de cierto, ¿por qué? No, eso es fundamentalmente por la carga impositiva que ya tenés en el recibo de sueldo. En realidad, digamos, sobre... O sea, por ejemplo, para que se entienda, supongamos que en el sueldo vos te van a pagar 100 pesos, ¿no? Pero con el peso de los aportes y cargas y contribuciones, para contratarte a buen no tiene que gastar 100 pesos, tiene que gastar 165. 100 pesos tiene metida las cargas sociales ya, o sea, el impuesto al trabajo. Después vos te vas a dar vuelta y vas a comprar al supermercado, y ya de prepo te van a cobrar el 21% de IVA. Pero hay determinados productos que le meten, por ejemplo, cuando compras gasoil, tiene un impuesto que se llama el ITC, que es el impuesto al gasoil, puede llegar a tener alguna percepción de lo que hablamos antes, de ingresos brutos. Entonces, en realidad, por todo, básicamente, vos estás pagando impuestos. O sea, vos trabajás por una cantidad de plata, una parte de esa plata la recibís vos en tu sueldo, una parte se va en los descuentos para jubilación, etcétera, que son más o menos un 20%, ¿no? Van, no sé, si un 18, una cosa así, y después tenés los aportes patronales. Entonces, cuando vos sumás todo, el porcentaje es un poquito altito, y después cuando le sumás el IVA y otras cosas, de lo que vos generaste de riqueza, se fue un montón. Es que no solo eso. Después, si te pones a pensarlo, para que ahí me perdí un poco en la idea, pero me acordé de otra cosa, porque son tantas. Cuando vos recibís, esto va más que nada para las empresas, capaz que para la persona física, ¿no? Porque esto es para las cuentas corrientes. Pero en la cuenta corriente, cuando recibe la empresa el dinero de la venta, le cobran el impuesto, mal llamado impuesto al cheque, que es a los... A los transferentes. Que es a los debitos y créditos bancarios, claro. Ah, ahí me acuerdo lo que quería decir. En el que tiene que ver con estas medidas electoralistas también, ¿no? Que, a ver, yo estoy de acuerdo que Libertad Avanza votó a favor de esto, porque como liberales votamos a favor de cualquier tipo de eliminación de impuestos. Pero fue otra demagogia. O sea, subió sideralmente lo que es el piso de sueldos no sujetos a retención de ganancias, ¿no? Pero también tenés eso. O sea, yo, por ejemplo, ahora no sufro retención de ganancias. Pero sin tener una buena posición, pero sin ser CEO del estudio, ni mucho menos, hace un par de años, por ejemplo, me retenían ganancias. O sea, además de todo lo de cuentos que te hacen, dependiendo de la escala donde esté tu sueldo, también te retienen ganancias. O sea, hoy con esta modificación que se aprobó en el Congreso, bueno, directamente para que te cobren tenés que tener un sueldo astronómico, ¿no? Pero vos dijiste recién, para que se entienda bien, que vos cuando cobras 100 pesos, tu empleador paga 100... 165. Eso es tan así porque uno cuando... Por ejemplo, a mí en LinkedIn me ofrecen un trabajo y dice sueldo bruto, tanto. O sea, por ejemplo, 100 mil pesos, sueldo bruto. El neto no es 85. No, lo que pasa es que... El neto es 150, capaz. Entonces la diferencia es 50 mil pesos. No es el 65% más. No, pero tenés los aportes patronales que no cuentan... No solo eso. También tenés... Para que se aclare bien. ...sueldo, pero tenés también los aportes a la obra social, tenés varios descuentos... No, no, pero vos cuando ves tu recibo de sueldo... Porque yo, para que se aclare bien, digo, el bruto no es lo que paga tampoco el empleador, es más. O sea, el empleador paga más que el bruto. No tiene nada que decir. Vos tenés tu recibo de sueldo. A vos te pagan un neto. El empleador. El empleador tiene que... Más que el bruto. Hay parte que se retiene del sueldo que le paga el ANSES, otra que va a parar a los sindicatos, otra que va a parar a las obras sociales. Hay un montón de conceptos en el recibo de sueldo. Y la sumatoria de todo no es el bruto, es más. No sé si estás entendiendo. El concepto de bruto. Bruto es el total de lo que a vos te corresponde. Lo que pasa es que hay varios conceptos que se retienen, entonces la diferencia es el neto que vos cobrás el bolsillo. Por eso con respecto a tu salario. Pero después hay aportes patronales que no figuran en tu recibo de sueldo. Claro. A eso voy. A eso voy. A esos aportes, ¿cuáles son? Hay una declaración jurada que se llama esto es muy técnico, pero bueno, en el 931 de aportes y contribuciones donde el empleador deposita lo que está diciendo Emilio. Lo que son los aportes patronales. Si en el bruto te dan, te dicen yo te voy a pagar 165, ¿no deberían quedar 100 en mano? No quedan 100, quedan más 150. No entiendo a dónde querés llegar, no sé si podemos avanzar, por favor. Mi pregunta es ¿cuánto paga el empleador si el empleador recibe ese año? Hacemos una cosa, hacemos el ejercicio todavía con un recibo de sueldo porque no vamos a llegar a ningún lado. Claro, por eso sí. Eso es lo que digo, boludo. Yo no me perdí ya. Igual cuando te toman un trabajo te dicen el básico es este. Por eso digo. No, pero después tenés un montón de beneficios, así que se distorsiona todo el número. Claro, porque te dicen tenés presentismo, llegada, horario, un montón de cosas que te distorsiona todo. Yo todavía tengo los tickets canasta, 200 pesos. Sí, y aparte tiene por ahí, si vos no querés que ahora, bueno, me va a perder un poco de uso con este aumento a más de un millón de pesos, un millón y medio, entiendo que es el monto no sujeto a retención, pero lo que te hacen es vos como empleado si no querés que te retengan, pues si te retienen de más después vas a hacer una cuenta pero una vez al año el empleador está obligado. Pero si vos querés que en el medio no te vayan sacando, tenés que cargar las deducciones de algunos conceptos que te podés restar, o sea, que no están sujetos a retención, como por ejemplo si hiciera, si por ejemplo a mí me hacen con el recibo de sueldo un descuento de la obra social, pero si yo no lo llego a cubrir con aportes pago un plus. Bueno, ese plus vos podrías hacer que te descuente para que no te retengan ganancias, o si tenés una prueba biométrica registrada, se hace donaciones a la Iglesia Católica por decirte algo, hay ciertos conceptos que se pueden deducir para que no te retengan, pero de vuelta, es un embrollo porque tenés que tener cuil, clave fiscal, meterte en la página. Ahora de todo esto que hablas, porque decís es un embrollo y es difícil de entender, en algunos estatales, por ejemplo, yo sé de la educación en la provincia de Buenos Aires, ni siquiera los maestros entienden lo que cobran de este embrollo que tienen y al mismo tiempo dijiste, el 90% de la guita entra del 10% de impuestos. Ustedes tienen un plan para empezar a volver razonable el tema impositivo y no que sea la madeja que es ahora porque en este momento... No, no, claramente, a ver, hay que tener en cuenta que obviamente hay competencias que son nacionales, competencias que son provinciales, hay cosas que se pueden hacer mandándolas al Congreso, obviamente, depende de la aprobación y otras van a depender de lo que se traten las legislaturas provinciales porque cada provincia inclusive tiene su propio código fiscal. O sea, no es que... No, pero por ejemplo, el caso de retenciones, el que la llama retenciones, eso es nacional. Sí, correcto. Y tienen planes con respecto al impuesto a las retenciones. O sea, las retenciones, mejor dicho. Sí, sí, con las retenciones al agro, el planteo que se hizo frente a los productores es eliminar las retenciones. ¿Y cómo reemplazan esos ingresos? Y para eso, previamente, hay que bajar el gasto. Bueno, mi ley habla de que el ajuste lo pague la política, habla en principio de achicar a siete ministerios creando uno que le expliqué antes del capital humano. Por ejemplo, hace foco en lo que son las transferencias discrecionales de provincias, que son las transferencias que se hacen desde naciones y a las provincias para pagar favores o en épocas de elecciones. También, bueno, lo que tiene que ver, plantea él de modificar lo que es la obra pública llevándola a un sistema a la chilena privado con incentivos a la, creo que el nombre técnico es incentivos a la Suiza, si no me equivoco, way out, a la peruana ese es el título al menos, pero no, la explicación técnica, bueno, por ahí la, en ese sentido la tiene más clara Javier, pero bueno, es una forma de que el riesgo pase por manos privadas, además del capital, ¿no? ¿y cómo sería? Yo, o sea, el único caso que conozco es el caso de rutas nacionales con gestión privada, que es el sistema de... El PPP que hizo... No, originalmente el... ¿cómo se llama? Yo no sé. Del cobro de peaje. Entonces, ¿cómo se implementaría el tema ese? Siempre tiene que entrar el Estado, o sea, determinar qué ruta, en este caso estamos hablando desde el gobierno nacional, rutas nacionales, qué trabajo se va a hacer en qué ruta, eso es una disposición que va a salir sí o sí desde el gobierno nacional. ¿Cómo es el sistema a la chilena para que... para que se lleve adelante ese... se puedan llevar adelante esas obras? Y, a ver, por lo que entiendo es un acuerdo entre el... entre el privado y el Estado y el capital y el río, como te digo, lo asume el privado. Pero, bueno, se verá cómo lo hacen. No, no, obviamente para recuperar la inversión hay que... en una ruta hay que cobrar... hay que tener un sistema de cobrar peaje y demás o que tenga un recupero de fondos de la empresa porque si no, va a ser una pérdida. Eso seguro, pero a ver cómo es que se hace ese recupero, viste. La pregunta iba, bueno, por ejemplo, si el Estado Nacional va a ir haciendo pagos o los mismos usuarios de la ruta se van a hacer cargo de pagar lo que corresponda para... ¿Cómo es el sistema de peaje, va? El sistema de peajes. Claro, no, en realidad sí, sería como un mix porque sí, se plantea un sistema de pagos del Estado. ¿Tenían que participar un poco hoy? Sí, pero cuando participo no se entiende. Y otro tema también que me estaba quedando afuera son todo el tema de la eliminación de las jubilaciones de privilegios, como por ejemplo como la que tiene Cristina Kirchner. Sí, eso ya ni siquiera es una jubilación de privilegios, es algo, es ella, es un caso aparte. Pero sí, sí. Pero, no, pero ese tipo de cosas se plantea retroactivo, por ejemplo el caso de esta señora o bueno, es de ahora en adelante. ¿Ustedes lo analizaron eso de hacer una presentación para terminar con el sistema ese? Por lo que tengo entendido, yo al menos sería de ahora en adelante. Bueno, a mí me parece que justamente hay que eliminar todas las cuestiones de privilegios porque son privilegios a costa de otra persona, digamos. Pero bueno, no sé qué otro punto tenés. Yo todavía no entendí lo anterior, me quedé con eso. Pero... No, a mí yo no lo voy a enseñar. No sé si vos lo podés responder, si sabés eso, pero sí me llamó muchísimo la atención la opinión de Emile de decir que él no iba a tratar con el gobierno chino y el gobierno brasileño por cuestiones personales de él, siendo presidente y siendo la Argentina un país que tiene a Brasil como principal socio y a China como un mercado importante y en el que por los materiales, por las mercancías que se negocian, se necesitan tratados internacionales de sanidad y ese tipo de cosas, ¿cómo lo pensaba manejar? Porque yo he escuchado a economistas que están con mi ley que dicen, bueno, que los privados se encarguen, pero hay cuestiones de las que se necesitan en los estados nacionales interviniendo, como por ejemplo los protocolos sanitarios. Entonces, ¿cómo desde dentro de la libertad avanza, cómo veían esos dichos de mi ley? Si es que lo han estado teniendo en cuenta. Mirá, yo lo que escuché, lo que él manifestó, medianamente lo que reprodujiste vos en el sentido que, por ejemplo, hablaba que países como China, comunistas y demás, lo que no quería era fomentar desde el Estado un acuerdo comercial, pero que no se iba, o sea, como que no se iba a oponer en el caso de que privados decidieran comerciar libremente. Claro, pero los protocolos sanitarios no los puede negociar el privado, es de nación a nación. ¿Qué protocolos sanitarios? Los protocolos sanitarios. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, el tema de dónde salen los productos si son libres de aftosa, con aftosa y vacunación. ¿Y eso no lo puede verificar un privado? No, no, esos son protocolos entre países. Bueno, entiendo. Pero, ¿por qué el mercado no puede solucionarlo, según tu visión? No, según mi visión, no, como funciona. No, pero ¿por qué si mi ley propone eliminarlos en el caso de que pueda hacerlo? No, pero... No, no, mi ley baja de la teoría a la tierra ahora. Ahora va a ser presidente. Si llega a ganar y va a ser presidente... Pero ¿por qué según tu visión no podría el mercado solventar esa necesidad? los demás países no se lo van a aceptar. Igual creo que, bueno, por ahí se están mezclando porque él habló de tratados comerciales con... Entiendo que los protocolos sanitarios de los que vos hablás no entrarían dentro de eso. Claro, por eso no... Yo no entendí el medio. O sea, entonces la Argentina, el gobierno de Miel va a seguir manteniendo los tratados y protocolos con Brasil y con China. Pero él habló de comercio. Él habló de reacciones comerciales y con Brasil en particular el tema está que entiendo yo que lo que se hizo fue una crítica a la unión aduanera que hoy en día es el Mercosur que no viene cumpliendo la función para la cual se creó. Terminan cobrando aranceles de la importación entre países encareciendo los productos sobre todo acá en Argentina. O sea, lo que habló él entiendo es eso. Si no, yo ya había entendido que era por cuestiones ideológicas porque en el gobierno estaba Lula. A lo mejor me equivoco. No, lo de China sí me consta la declaración de Lula no, eso yo no lo escuché la verdad. Pero bueno, con China tenemos protocolos sanitarios que se tienen que ¿cuál es la relación que haces vos entre protocolos sanitarios y comercio? No entiendo. Que hay países que no reciben la carga. Pero puede mantener el protocolo sanitario un privado. Digamos, el privado que... No, el acuerdo entre países de lo que vos vas a poder mandarle y que te van a recibir es un acuerdo entre los dos países. Pero si de un lado el acuerdo lo hace un privado contra el Estado ese protocolo sanitario, ¿cuál sería el problema? no digo que cambie todo en China digo que si en Argentina el Estado no acepta ese protocolo sanitario y lo acepta una empresa privada ¿cuál sería el problema? Porque las condiciones sanitarias no son dentro de un establecimiento. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque si vos tenés aftosa no tenés adentro un campo. No, pero ese protocolo sanitario lo puede cumplir un privado. Ese protocolo sanitario lo puede cumplir un privado. Si la demanda es de China por ejemplo a cumplir el protocolo sanitario A ese protocolo sanitario lo puede cumplir la empresa privada A contra el Estado chino. Ni la Argentina ni China hace eso. En todo caso lo tendrán que convencer a Xi Jinping pero el protocolo sanitario A lo cumple la empresa privada contra el Estado chino. No funciona así en la realidad. No, yo no digo que funcione así ahora. Digo cómo sería la solución. Es que siempre estamos en la misma discusión. Una cosa es la discusión de café de cómo debería ser según tal y tal y otra cosa es dentro de dos meses asumen el gobierno. Pero esto no es discusión de café esto es la práctica en la realidad porque si vos decís que hay un protocolo sanitario que demanda a China no lo puede satisfacer una empresa privada. Porque China te exige que sea un trato entre países como todos los países no solamente China. ¿Vos sabés lo que estás diciendo? Sí, yo digo que si el demandante no quiere tu producto ¿por qué si lo vas a vender si no te lo vas a comprar? Yo pregunto porque no entiendo la que va a ver. Por eso. No sé qué decirte si me preguntan o sea claro el mercado más importante que tenemos decimos no te quiero vender y no sé de qué vamos a vivir. No, no te quiero vender vos no me querés comprar que es distinto. Bueno y con respecto al tema impositivo que es desde el punto de vista ¿cuál sería el mejor esquema impositivo? O sea por ejemplo el tema de las retenciones o el tema de coparticipación ese tipo de cosas ¿cómo es que a ustedes les gustaría poder modificarlo? Obviamente que depende del Congreso de acuerdo con las provincias pero ¿cuál sería el esquema que a ustedes les parece el mejor? En cuanto a las retenciones cero directamente y la coparticipación lo que nosotros hablamos es de una correspondencia fiscal en realidad que cada provincia sea a cargo de lo que produce el tema que como de vuelta nos chocamos en el sentido por lo menos por ahora en la práctica es que muchas de esas provincias dependen tienen prácticamente un 70% de empleo estatal y es muy difícil que los gobernadores que obedecen a otro signo político como el peronismo digan bueno quiero dejar de recibir esta caja cambiar toda la matriz laboral de mi provincia es decir tiene algunas complejidades con la práctica pero en el ideario nuestro cada provincia debería hacerse cargo de lo que produce o en todo caso por ahí puede ser una buena idea en algunas provincias como la de Cuyo que tiene una producción similar que se unan entre dos tres provincias o sea que los recursos por ahí se administren entre un grupo de provincias similares podría también ser otra posibilidad pero no este sistema hoy que lo dijiste vos más temprano o sea que por ahí una provincia aporta mucho más de lo que recibe o sea es totalmente delirante después en lo ideal si justamente 10 impuestos aproximadamente explican el 90% de la recaudación todos los demás no deberían insistir el tema es que no es tan sencillo porque no solo hay impuestos también hay como dije antes tasas que son con una asignación específica por ejemplo no sé el ABL en realidad se dice impuesto pero es una tasa de alumbrado barrido y limpieza por decirte algo y todo eso en realidad depende de la legislatura de cada provincia y los que más tenés justamente son impuestos municipales de peo obviamente está todo el tema de los impuestos provinciales que nosotros hablamos de o eliminación o reducción drástica sobre todo para las actividades productivas pero en general lo que es el impuesto a los ingresos brutos acá en la capital en particular iríamos por la eliminación no solo de lo que se eliminó ahora con motivos electorales del impuesto a los sellos a la tarjeta sino el impuesto a los sellos propiamente dicho en el IVA habría que revisar el tema de la alícuota y bajarla de hecho también se producen algunas inequidades porque tenés actividades que están al 21% que es la general los servicios como la electricidad etcétera están al 27% el campo tiene una alícuota reducida que es el 10,5% por ejemplo hay varias cosas digamos como para adecuar se tienen que meter en una maraña complicada y empezar a ver para dónde sale si, si es difícil o tenés impuestos como dije antes que se crearon por emergencia que no tienen más razón de ser como el impuesto al cheque que también habría que eliminar el tema que es muy fácil como decís vos por ahí en la teoría decir lo elimino el tema que también en la práctica previamente que es lo que dice Miguel ahí tenemos que reducir el gasto público que en parte bueno expliqué algunas de las maneras que se plantea hacerlo si, hay algunas medidas que necesitan continuidad más allá de un periodo de un periodo de gobierno de cuatro años si, si a ver él habla de primera tercera generación y de ser potencia estamos hablando de 35 años que por ahí en debates para la próxima encarnación hablamos por eso en debates que digo de escuela agarran y te dicen no, bueno no sé si es un dictador el tipo de hecho hoy está viendo un video que habían sacado un artículo en perfil que decían que lo veían a Milley como un tirano a ver el tipo está presentando elecciones sabemos perfectamente que hay solamente hasta dos mandatos con reelección el trabajo será en todo caso que el liberalismo no dependa sí o sí de la figura de Milley que se formen nuevos cuadros políticos y que defendamos ideas y no personas entonces el día de mañana si Javier no está pueda tener autorrepresentante de las ideas que pueda asumir obviamente no puede tener un mandato de más de o sea dos de cuatro total de ocho además si dice 35 años él tiene más de 50 sí 53 52 bueno va a cumplir 53 el día de la elección así que por ahí por ahí si le va muy bien el presidente y feteja el cumpleaños pero veré José y puede ser Karina Milley la sucesora ¿eh? la sucesora puede ser Karina Milley me traté o sea no le quiero faltar el respeto a la hermana pero Javier es economista tiene otra formación no sé qué formación tiene ella como para lo que vos me decís para llegar a los 35 años porque si no estaríamos haciendo lo que criticamos en este momento nepotismo ahí está que sería una práctica de la casta no y además se estaría o sea siendo una agrupación que se tiene que formar todavía que necesita formar cuadros y tener volumen político se estarían pegando un tiro en los pies porque reduciría la posibilidad el nepotismo reduce las posibilidades de generar incorporaciones de gente interesante que pueda aportar y ir refrescando y haciendo crecer este un espacio político me refiero esto pasa es muy notorio en el kirchnerismo eso en el kirchnerismo Cristina Máximo Máximo es una persona de nula para abajo este y realmente y se es de nula para abajo este claro bueno pero si el mismo padre decía cuando hablando de la cámpora decía en esta agrupación faltan títulos universitarios lo decía eso lo decía Néstor Kirchner no lo digo yo bueno por lo menos era no 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 que franco franco intelectualmente honesto se la echaban claro y vos fijate que la relevancia de la cámpora aparece cuando él se muere claro es así aparece ella se apoya en ellos este a partir de ese momento y hace un viraje igual volviendo a algo tengo entendido que a ella igual no le interesa ocupar un cargo público o al menos eso manifestó Javier por eso el tema es me parece a mí ir generando algunos cambios algunos cambios y vuelvo a decir no siendo santo de mi devoción mi ley si me parece muy interesante que hayan vuelto a traer este la teoría del capital humano que está muy arraigada en la sociedad argentina desde el siglo XIX la teoría no no es de mediados del siglo XX pero viene desde Adam Smith el planteo y está muy arraigada en la sociedad argentina a finales del siglo XIX a principios del siglo XX está bueno que se haya reflotado este porque realmente es interesante y es lo que es una de las cosas que puede permitir a la argentina salir adelante totalmente porque si si no es por medio del conocimiento y la capacitación de la gente para generar una mayor productividad estamos felitos así que bueno